Aventuras con los Krat Ya emboscó a esta ardilla y la tiene acorralada. La serpiente de Cascabel tiene a la ardilla en la mira. Encender visión de serpiente. Encendida. Parece que la ardilla está creciendo. Es su cola. La ardilla de tierra está bondeando sangre a su cola, calentándola y haciendo que la ardilla parezca cada vez más y más grande. ¡Guau! ¡Engañó a la serpiente! La serpiente de Cascabel atacó la cola grande y crispada y pasó por alto a la ardilla. Ese fue un momento animal muy extraño. Sí. ¡Woohoo! ¡64 kilómetros por hora! ¡La velocidad de un puma! ¡Oh, oh! ¡Rayos! Creo que parecemos una presa huyendo, Chris. Un salto de nueve metros no es problema para... ¡Un puma! ¡Woohoo! Al menos evitamos sus garras afiladas. Las espinas de cactus también son afiladas. ¡Oh! Tal vez averigüemos cuáles son más afiladas. ¡Ay! Las espinas del cactus o las garras del puma. ¡Ah! Hola, zorrillo manchado. Perdón por irrumpir en tu hogar. Y perdónanos por traer al puma. ¡Ah! El zorrillo le hace una advertencia. Es pequeño, pero rudo. Una criatura de un kilogramo diciéndole a un puma de 50 que se vaya. Es impresionante. Se parará en sus patas delanteras. ¿Lo ves? Oye, nada como la gimnasia para tranquilizar una situación. Nada de eso. Se paró así para verse más grande y rudo, mostrando su color negro con blanco. Le dice, es tu última oportunidad antes de que... ¡Uy! ¡Te apeste! Le dio un golpe directo a tres metros y medio de distancia. ¡Qué tino! ¡Qué precisión! El puma no está feliz. Sale huyendo de aquí. La apestosa defensa del zorrillo es efectiva. ¡Sí, qué apesta! ¡Salgamos de aquí y rápido! ¿Una serpiente de cascabel? ¡Tranquila, amiga! La serpiente de cascabel no quiere atacar. Por eso usa su advertencia. ¿Ah? Pues yo no quiero quedarme para averiguarlo. ¡Oye! ¡Es apestosito! ¿Me recuerdas, amigo? Creo que está ocupado para charlar. ¡Pfff! ¡Oh, oh! Los zorrillos manchados no solo tienen una buena defensa, tienen un buen ataque también. Estos zorrillos a veces matan y comen serpientes. Y los científicos creen que tal vez sean inmunes al veneno de esta serpiente. No solo es lindo, sino rudo también. Lindo, rudo y apestoso. ¡Qué buena combinación! Ese pequeñín nos ha ayudado todo el día. Muchas gracias, señor apestosito. ¡Cuidado! Dijeron que su mordida es venenosa. Él no quiere morder a nadie. Solo quiere que lo dejen solo para dormir en su madriguera. ¡Guau! ¡Mira su color! La mayoría de ellos son de color naranja durazno con negro. Y tiene unos increíbles patrones. Ese color brillante es una advertencia para que los otros animales sepan que el monstruo de Gila tiene una mordida venenosa. Y no se metan con él. ¡Oh, oh! ¡Un lince! ¡El monstruo está dormido! Un gato salvaje podría aprovecharse de eso. ¡Despierta! ¡Despierta, mi bien! ¡Despierta! ¡Mira que ya me neció! ¡Oh! ¡El monstruo de Gila lo asustó! ¡Estupendo! Casi llegamos a casa. Sí, se dirige a la sombra bajo tu porche. ¡Guau! ¡Esperen! ¡Otro monstruo de Gila! ¡Ahí enfrente! ¡Cuidado! Ambos son machos. Cuando se encuentren, creo que veremos un momento animal nunca antes visto. ¡Una batalla entre monstruos! Los monstruos de Gila pueden ser lentos, pero cuando atacan, ya no se sueltan. ¡Este es uno de los lagartos más pesados de Norteamérica y ahora están lanzando su peso! ¡Pero qué fácil! Lo llamaré Gran Mandíbula, porque cuando te muerde, sujeta fuerte. Pero, ¿cuál es Gran Mandíbula? Es el que vive debajo de mi casa. ¡Es el que vive debajo de mi casa! ¡Y es increíble! ¡Guau! ¡Lo sujetó! ¡Y el otro también! ¡Ambos se sujetaron! ¡Guau! ¡Están peleando! Bien, este es un poder que puede vencer fácilmente a los Sackbots. Poderosas mordidas y una piel muy áspera para protegerlos de las mordidas, además de miembros musculosos y garras impresionantes. Que le dan al monstruo de Gila sus fantásticos poderes para acabar. Es justo el tipo de información que necesitaba para hacer mis super trajes animales de monstruos de Gila. ¡Ah, sí! Ok, es un empate. Es Primavera y Gran Mandíbula y los otros monstruos de Gila están más preocupados por llenar sus barrigas. Y está feliz de salir durante el día. ¡Ja! ¿Quién dijo que esta aventura había terminado? ¡Ah, usan los agujeros de las ardillas de tierra como su hogar! También las serpientes de cascabel. Así que estos agujeros podrían tener una ardilla de tierra, una serpiente de cascabel o un tecolote llanero viviendo en él. Así que eres un pequeño tecolote llanero con un predador enorme acechando tu casa. ¡Qué mejor que imitar a una serpiente de cascabel! ¡Oh, oh! Ese coyote tiene hambre. Pero la pregunta es quién vive en este agujero. Apuesto que ahí sí hay una serpiente. Yo apuesto por el tecolote llanero. ¡Oh, se fue! ¡Sí, un tecolote llanero! ¡Pero qué buen truco tienes! Imitación al estilo tecolote llanero. Nos asustaron a nosotros y al coyote. ¡En los matorrales! ¡Un zorro! ¿Qué está buscando? ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Parece una especie de ratoncito. ¡Espera! Acabo de entender cómo será buscar a los mini hermanos Krat en un jet cohete aquí afuera. ¿Cómo? Como buscar un pequeño ratoncito en un campo gigante de nieve. ¡Exacto! Ese zorro está buscando y comiéndose a esos ratoncitos. Con una técnica impresionante. ¡Hermanos Krat! ¡Contesten! ¡Contesten, por favor! Debemos encontrarlos rápido. Pero podrían estar en cualquier lado. ¿Qué tal con un super traje animal de zorro? No hay tiempo. Pero tengo otra idea. ¡Rápido! Los meteoros de Prado no podrían sobrevivir al invierno sin estar abajo la nieve. Y los zorros, las comarejas, los búhos, los coyotes y los linces no podrían sobrevivir al invierno sin los meteoros. Es verdad. Todos intentan comernos. Oye, mírala ahora. No quiero prolongar mi visita en Villa Meteoro. No, yo tampoco. ¡Hasta luego, Rona! ¡Fue un placer! ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí, hermano! Oye, ¿de dónde salió esta nieve? Hola. No eres un banco de nieve, ¿verdad? ¡Eres un... ¡Un armiño! ¡Rola, corre! Estas comadrejas son como serpientes peludas con patas. Son especialistas en cazar en madrigueras y túneles. Están hechas para doblarse y torcerse en espacios estrechos. ¡Dímelo a mí! ¡Y sujétate! ¡Voy! ¡Jet cohete a tortuga! ¡Contesten! ¡Vaya, vaya! ¡Ya era hora! ¿Dónde están, chicos? ¡Nos está persiguiendo una comadreja bajo la nieve! ¡Oh, no! ¡Ahí están! ¡Funcionó! ¡Los encontramos! Y los salvamos a pesar de que no lo merecían. ¡Hemos estado llamándolos! ¡Vamos! ¡Vamos!